Me dijo que cuando saliera Noé me iba a matar. Yo no sé si en realidad le declararon que yo he sido una persona violenta, pero en realidad no soy así. Y se lo ha demostrado y lo puedo demostrar cuantas veces ustedes quieran. ¿Cuánto tiempo tuviste de relación con él? Tuve dos años y seis meses saliendo con él. Estuve, saltamente. Él siempre iba a mi casa a amenazarme y amenazarme de muerte todo el tiempo. Le decía una cosa a la que era mi esposa de él, pero la mujer de él era yo. Y a mí me decía otra, ella le decía otra. Siempre pasaba así.